Te juro que voy a salir de esta miseria. Que seré inmensamente rica como tú. Así tenga que pasar por el cima del mundo entero. Te lo juro por lo que más quiero que eres tú. Que algo así no me va a volver a pasar. Nunca más, nunca más, no. Nunca, nunca, Rosita, volveré a derramar una sola lágrima. Nunca, jamás volveré a llorar por la pobreza, jamás.